Es más, yo creo que esa copa era de Santiago. De alguna manera el sentido de que no es tal vez tan justo que yo haya entrado en esa etapa. Cuatro puntos, por cuatro puntos te la dieron. En cuatro puntos y en esa etapa también de la competencia. Nadie pensó, él lo logró. Es Gino Pesaresi. ¡Ay! ¡Ya posté por él! Con la copa, fue increíble. Vamos a ver el video primero o le damos la bienvenida. ¡Que pase! Démosle la bienvenida al bicampeón Gino Pesaresi. ¡Oh! ¡Te lo dije! ¡Gino! ¡Qué lujo! ¡Gino, felicidades! ¡Gino, eres soco! ¡Gino, no te lo dije acaso! No, no dijiste. Tú dijiste que iba a ganar otra persona. Él dijo Santiago, no lo creas. Dijo que iba a ganar Santiago. Es más, yo también esperaba que Santiago... Lo dije para que no se te suban los sumos. Tu cara de sorpresa cuando dijeron que tú ibas a ganar. Pero hubo un momento en justamente el vals, que es un baile muy importante justamente para definir todo. Donde vi a Santiago que... Ese es mi beneficio de haber estado en una experiencia ya antes previa en el Grand Show. Hay mucha presión, hay mucho nerviosismo. Y lamentablemente eso te puede jugar un poco en contra. Yo justamente al ver a Santiago, lo único que me acordó... Lo único que patinía decirle a alguien, mi bailarina, que es una tromel, le mando un beso. Que la besaste. Claro, que me la chapé. Lo vi. Claro, si la gente la chapada. Si la gente está hablando que estamos chapando ya, pues mejor le damos motivo. No es verdad entonces, si no es verdad. No, no, no. Yo estoy saliendo con alguien, pero no es ella. Eso es lo que yo decía. Han confundido los textos. Yo decía. Han juntado todo. Yo saliendo. Claro, tú me dijiste la cosa. Entiende que es trabajo, Bruno. Claro. ¿La voz morrida y todo? No. Bueno, eso fue ya parte de la emoción. Ella no entiende. Ella entiende. Mira el Dr. Capilo cómo se besó con Lucecita. Pero con el Dr. Capilo, bueno, uno está tranquilo, pues no, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué? No, oíte. No, oíte. No, oíte. No, oíte. Pero tú dijiste algo unos días antes de esta final que fue de candela, de infarto de sensaciones. Tú dijiste, Quino, algo que a mí en lo personal me encantó y dijiste, esa copa que la gane Santiago o yo ya estoy feliz. Y mira cómo fue premonitorio. El destino, así es. Y justamente como les digo, en ese momento, ¿vamos a agarrar la nota? Por favor, agarrar la nota. Te fue increíble. ¿Cómo le bajó la copa? Tú entraste encienda. 233 puntos. Esta copa es para ti. ¡Gino Pesaresi! ¡Gino Pesaresi! ¡Bravo! ¡Se corona! ¡Por segunda vez en la liga! El modelo y conductor de televisión, Gino Pesaresi, se alzó con la copa del Grand Show por segunda vez. ¡Mi campeón! ¡Felicitaciones, Gino! Es demasiado, ¿no? No puedo creer. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Pero para llegar a esta etapa, Gino tuvo que pelear no solo contra sus adversarios, sino también contra sus demonios internos. Es una cosa que tengo que trabajar yo y en casa tal vez con algunas personas importantes, así que nada, quiero disculpar a todos. No suelo hacer esto. Mil disculpas en casa y perdón a todos también por estar tan desconcentrado. Pero Gino se convirtió en un ejemplo de que cuando uno se cae, se levanta más fuerte. Y así regresó el campeón del Grand Show 2013 a la final con una presentación impecable con danzante de tijeras. Y así regresó el campeón del Grand Show 2013 a la final con una presentación impecable con danzante de tijeras. El puntaje perfecto sin duda ayudó a Gino a mantenerse firme para la segunda ronda. Y fue la tercera que presentó un vals que le valió la victoria. ¡Bravo! Con 333 puntos, esta copa es para ti, Gino Pesaresi. ¡Gino Pesaresi! ¡Bravo! ¡Se corona! ¡Por la segunda vez sin la vida! ¡Sí, campeón! Quiero dar las gracias a toda la gente que nos tuvo fe. Gracias a Santiago porque hizo que esto suba mucho el nivel. Santiago, eres un capo, hermano. Yo quería que tú te lleves a compartir este final contigo. Es increíble. Michael Solier, un maestro, chicos. Dios, estoy muy feliz. Gracias a todos, a mi familia. Lo siento por tanto. Los quiero mucho. Los amo demasiado. Todo va a estar bien. Los quiero. En shock. Es increíble tener esta oportunidad. De verdad que lo había soñado. Y es mucho esfuerzo. Es mucho renacer. Muchos miedos. Estoy tan feliz. Gracias a toda la gente que nos ha dado tanto cariño en casa. Gracias a todos los que confiaron en nosotros. Gracias a todos los que están aquí. A tu amuleto. Lo mejor es trofeos y mi amuleto de la suerte, chicos. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó ver al papá bailando? Sí. ¿Sí? ¿Papá fue el mejor? Sí. ¿Quién iba a pensar que luego de casi 10 años, lleno pesares y volvería a levantar la copa? Sin duda, todo un triunfo bien merecido que lo hará disfrutar de los 20 mil soles y de tener el honor de ser uno de los bicampeones en la historia del gran show. Extraordinario, fantástico, apotiósico. Gina Pesaresi se convierte en bicampeón levantando esta copa. En mi opinión personal es que esta danza de las tijeras milenaria, ancestral, hizo definitivamente, Gino, de que tú pudieras levantar esta copa. Y quiero aprovechar también, quiero enviar un abrazo, compañeras, a todos los danzantes de Tijeras del Perú y en especial a mi gran amigo Jarjaria, tremendo exponente y difusor de este arte maravilloso. ¿No tuviste miedo? Porque es muy difícil la danza de las tijeras. Lo curioso es también que mucha gente no sabe en casa es que justamente el día miércoles haciendo el ensayo de esta coreografía, yo me esguincé la rodilla. Es muy difícil. He estado bailando con la rodilla esguinzada hasta el día sábado, pero el día viernes y el día sábado inclusive estuve con ampollas como para intentar no sentir el dolor y descansar a partir del sábado para adelante. Así que ha sido una locura. Definitivamente he tenido que intentar no pensar en eso, que no se vea en el show, porque cada... Yo no podía agacharme. La verdad que no se lo tomara nada. Así que intentaba solamente llevarme por la esporia y por eso es que a veces se me había un poco parado porque estaba intentando evitar que la rodilla... ¿Sabes lo que yo decía en mi casa después de emocionarme de verte y todo increíble con los danzantes de Tijeras, que es extraordinario y que apelas al orgullo, a lo emocionante que los peruanos pues queremos sentirnos orgullosos de lo nuestro? Eso es muy importante. ¿Cómo elegiste? Qué inteligente para elegir eso para los peruanos. La verdad, eso es todo el trabajo de Michael Solier que... Michael Solier que... Él me hizo esa propuesta, que es un capo, ya la había mostrado antes y de alguna manera... Nos tocó el corazón. ...la combinó con rock, que es una locura, porque de hecho eso fue una forma de meterle un poquito de lo que me gusta a mí, que es lo urbano, y combinar todas estas danzas tan bonitas del Perú. Así que creo que fue una especie de una propuesta bien visceral como para que el jurado lo sienta, ¿no? A veces una final no importa mucho también, sí importa obviamente la exactitud, pero hacer sentir a veces... La emoción, eso, conectar. Eso fue todo, definitivamente. Y creo que eso nos ayudó demasiado. Definitivamente la salsa tal vez no fue mi mejor momento y tuve muchos errores por distintas cosas ahí, pero creo que ya empezar con esa coreografía y terminar con un vals bien sentido nos ayudó a levantar al fin y al cabo esa copa. Dino, y tú cuando levanta la copa, tus primeras palabras es para agradecer y para felicitar también a Santiago, que quede en segundo lugar. Un buen amigo. De verdad te felicito, Rafael. No, no, definitivamente. Un buen gesto. Yo creo que Santiago, es más, yo creo que esa copa era de Santiago, de alguna manera en el sentido de que no es tal vez tan justo que yo haya entrado en esa etapa. Cuatro puntos, por cuatro puntos te la dan. En cuatro puntos y en esa etapa también de la competencia, ¿no? A mí me habían llamado inclusive como para entrar en un principio, pero por diferentes cosas no se pudo dar, así que entré ya en este tiempo y nada, siento que de alguna manera le he quitado de las manos una cosa que se esforzó tanto y me gustaría tener alguna vez una oportunidad para, no sé, tener una especie de sacarnos este clavo en alguna. Sería hermoso, porque creo que Santiago es un gran exponente. Pero para los televidentes fue impresionante, porque tras un final que esperábamos que Santiago gane, llegas tú, Gino, pensé de atrás como la carrera de caballos y lo pasaste cuando nadie lo sospechaba. Creo que de alguna manera me sirvió mucho verlos bailar antes, en vez de ponerme nervioso me hizo ver en qué estaban y sentí que estaban un poquito acelerados y justamente lo único que le dije a mi bailarina a Ale fue, Ale, hay que hacerlo lento y hay que sentirlo, no importa el tiempo, hay que hacerlo lento y disfrutemos. Vamos a ver tu baile, ¿te parece? Además es la primera vez, creo que tenemos a dos caballeros disputándose la final, ¿verdad? Sí, primera vez. Pero bueno, hablando de decisiones, el día viernes aquí en el programa lo dijimos y la pregunta se lanzó y la pregunta era, ¿realmente Melisa Paredes está haciendo bien? ¿Le va a jugar a favor llevar a Anthony Aranda como refuerzo? ¿Por qué creía yo que no? Yo creía que no, ¿por qué? Porque Anthony al ser un tremendo bailarín y Melisa venía como un caballito corriendo, corriendo, para mí era también una posible ganadora, creo que la presión fue demasiado y les jugó en contra, pero creámoslo y así opinamos todos. ¡Adelante! Yo he dicho, en sentencia no, a la final lo traigo, sin luz. Yo he dicho, en sentencia no, a la final lo traigo, sin luz. Melisa Paredes cumplió su promesa y se presentó en la gran final, junto a Anthony Aranda. Doy la bienvenida a quien se suma y hoy día viene de refuerzo, ¿está? ¿Está listo? ¿Lo llamas tú? Sí, a mi amorcito, ¡Anthony Aranda! ¡Hace! Buenas noches, ahí está. ¡Anthony Aranda! Sin embargo, no muchos estuvieron de acuerdo con que Melisa lleve como refuerzo al activador. Pero ha llegado hasta ahí sin él. Ahora sí. Ha podido brillar, creo yo, en mi humilde opinión, que es una jugada en contra. Creo yo, en mi humilde opinión, que es una jugada en contra. Melisa hizo oídos sordos a los consejos y terminó llevando a su pareja, con quien antes del programa repasaba cada detalle. Recordemos que la última vez que Anthony se presentó en la pista de baile fue el año pasado, cuando bailó el tema principal de Gris, junto a Melisa. Bien, la verdad, feliz. De hecho, reencontrarme con toda la gente acá es súper lindo. Así que, es una emoción muy bonita. Pero lamentablemente, a pesar de los ensayos y el refuerzo, Melisa no pudo tener un puntaje sobresaliente. Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, Susurrame en tu silencio, como nunca voy a llevarme en tu ropa, Voy a volverme en tu ropa, Y a mi marco, princesa, y vamos a hacer una bienzada, Que seamos resolvadas. Cuando llegó la hora de la verdad, y Gisela anunció al primer eliminado, Anthony trataba de mostrarse tranquilo, pero parecía estar más nervioso que Melisa. No pasa. A la ronda de salsa. Créanme que eso está contra todo pronóstico. Señoras y señores, con 89 puntos. Queda en quinto lugar. Melisa, paredes. El quinto lugar. Agradecerte, Gisela, por haber vuelto en tu pista. De verdad, es grandioso, es maravilloso. Me despido con mucho cariño, con mucho amor, agradecida con toda la gente que me escribe, y de verdad agradecida contigo y con toda tu producción, Gisela. Me despido con mucho cariño, agradecidísima, ¿no? Siempre con Gisela, con toda la producción, que son increíbles. Entonces, nada, feliz y contenta igual por haber llegado hasta la final. Finalmente, Melisa, contra todo pronóstico, quedó en quinto lugar. ¿Habrá sido mala idea que lleven como refuerzo a Anthony? ¿Anthony le echó la saladera? Ahí está, en este programa, el viernes, nos pidieron nuestra opinión. Brunella dijo, no, a mí me parece que está bien. Sí, yo decía que estaba bien. Y Anet y yo coincidimos que no, porque yo dije, por ejemplo, no sé si recuerdan, que es muy difícil que las personas nos convertamos en robot y no pensemos en lo emocional. Justamente, Gino Pesaresi conecta con el emotivo de lo peruano. Milena Sárate conecta con la niña. Y el traer a una persona, sea, ella es la que decide, ¿no? Creo yo que ella ha venido brillando por sí sola en estas 10 o 11 galas. Y el traer a una persona, que en su momento, ya sabemos todos, si no hay por qué repetirlo, cómo se despidió, era nuevamente traernos ese recuerdo. Y como yo coincido, lo vi en vivo con Michelle Alexander, ¿no? Era un poco escalofrío sentirlo. Claro, es lo que dijo Michelle Alexander, ¿no? Pero bueno, de verdad que sí yo pensé que se iba a ir Facundo, que va a estar en el puesto número 5, Facundo González. Fue definitivamente... A mí me gustó Facundo. Sí, me gustó. A mí me encantó. Más que Melisa. El problema de Melisa para mí ha sido... Pedro Ibañez. Creo que el tema con Melisa han sido varios puntos. Entre los que acaba de decir, tenemos que sumarle que cómo bailas música peruana con jean, con pantalón, con enterizo. Creo yo que para mí... No, es que era de la fusión, señorita. Yo le hubiera puesto algo más suelto. No, no. No, no. No, no. Tampoco no se nos baila de buzo. Baila con buzo. Tú también tienes tu opinión. ¿A ti te parece que le sumó? No. Hermanito, dí la verdad. No, pero dí. A mí no me gustó. Dí lo que yo pienso. A mí no me gustó el baile. 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 Y aparte estaba Anthony Aranda. No estaba su pareja. El baile no me transmitió nada. Lo que yo había visto el día sábado cuando fuimos a la semifinal, yo dije, guau, que iba a venir con Melissa, pero de verdad que el baile no me gustó. Sí, el baile. Hubo muchas cosas, hubo mucho cambio, mucha transición. En la semifinal que fuimos, ella brilló, solita, limpia, va, va con todo y la juzgan a ella, pero aquí yo siento que no, no era. De verdad. ¿Qué? Hermanito. ¿Qué piensas, Edson? No, no, yo estoy... Está... No, aquí tengo que tener mucho cuidado con lo que opino, pues. Cuando me pongo a hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, 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 sino que yo pienso que no fue por Anthony. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Fue el show en general. O sea, Anthony es un gran bailarín, eso lo sabía perfectamente. Entonces, él de todas maneras iba a sumar, hay que olvidar de la vida personal de las personas. Sí, fuera de eso, el jurado va justamente a calificar eso, lo que ve en el escenario. Y como dicen ustedes, yo también sentí que creo que estaba o muy nerviosa o tal vez, no sé... Mucha presión. Le faltó... Había mucha expectativa. Claro, sentirlo más. Me sentí un poco como lo de Michael Jackson que me pasó a mí en la anterior gala, ¿no? Que estaba muy pendiente... Con la mucha energía. Estaba muy pendiente de hacerlo tan bien que disfrutarlo. Y ese es el problema. Exacto. Creo que... A ver, la salsa que hizo Melissa Paredes la semana pasada fue fabulosa, porque... Obvio. ...con Dios es extraordinario, fue maravillosa. Creo que acá no se eligió bien el ritmo, el género... Cabaret. Pero ellos mismos lo elijan, ¿no? Eso sí. Es el estilo que ellos mismos eligieron. Eso quería preguntar. Sí, ellos se... Ella eligió ese ritmo. Ah, entonces ahí metió las patas. Con su correa, porque se baila ahí. Entonces... Yo le hubiera puesto un cabaret, una cosa así, un burlés, una cosa... Yo pensé que iba a bailar también, algo más sexy. Por eso estaba llevando a su pareja. Un show de vedette. Un show de vedette. Un infidense que les podría comentar, chicos, es de que justamente cuando estamos haciendo los últimos ensayos, Anthony estaba marcando a los bailarines nuevamente, como agregando algunas cositas. Él, Anthony marcaba. Así que no sé si era para hacerlo más exacto o para obviamente causar más impresión. No sé si has ayudado. Eso no, pero por eso digo. Por eso digo. Eso no sé si de alguna manera genera un poco de desconfianza o tal vez no te da tanta seguridad cambiar algunas cositas a esas alturas. Lo que pasa que Anthony es coreógrafo también. Claro, él baila muy bien. Pero no se toca. Mira, a última hora no puedes hacer ninguno. Eso es cierto también. Anthony Aranda. Al final, a última hora, cuando todo ya está cuadrado, déjalo como está. Y yo pensé en eso y dije, acá va a haber un encuentro entre Anthony y el coreógrafo de Melisa porque él también es coreógrafo. ¿Quién era? Porque claro, todos quieren ponerlo mejor y mira, terminó en ese momento. Tengo algo que agregar. Tengo algo que agregar. Se escuchó entre, ya saben, entre gaberinos. Bambalinas. Entre bambalinas. Y hubieron dos cargadas que no hicieron. Ah, y no terminó. Se le chispoteó. ¿Quién lo tenía que hacer? Se le chispoteó. ¿Antoní o su bailarín? Me imagino que Melisa con su bailarín. Con el bambalín. No le salió. Palabras del coreógrafo Kevin Balizano. Ah, yo salió con Kevin. La acabo de ver ahorita. Yo sí creo que Melisa no debió llevar a alguien. Pero ¿no será esas cargadas que Kevin te comentó las que cambió la otra persona que dice Gino? ¿No será? No, no, no. Justamente no han cambiado. Justo ahora que lo comentaron, si retocen un poquito los cuadros se van a dar cuenta de que hay una parte donde Sergio se agacha un poco como para parecer que la quiere cargar, pero parece que Melisa no conecta. Y a veces pasa, ¿no? Porque por la energía y por la guía, con el público también es otro sonido. Yo también me he olvidado de todo. Además, siempre decimos que no se debe mezclar el amor con los negocios. Y a ver, bailar con tu pareja es una doble presión. Hay mucha exigencia porque claro, todo el mundo quiere dar lo mejor de sí. Pero Santiago llevó a las gemelas, que también... Pero estuvo chiquitito, estuvo chiquitito, bubo. O sea, las gemelas casi no tuvieron protagonismo con el baile de Santiago. Sin embargo, Anthony, al ser bailarín también quería lucirse. Entonces, ahí ha venido el problema. Las gemelas estuvieron lindas, Raíces y Sina. Bien guapas. Sexy, guapísimas. Y efectivamente, eran una parte de lo que Santiago y su bailarina hacían adelante, ¿no? Así es. Santiago, Melisa, Gino, todos se subieron a espectacular. Ahora sí, vivamos nuevamente cómo se vio la gran final. El día sábado, una final de un cuarto. ¡Vamos a ver! ¡Adiós! Muchas emociones se vivieron en la gala final del gran show. Los participantes estaban listos para dejarlo todo. Y es que solo un baile los separaba de su objetivo. ¡Levantar la copa! Uno de los shows más impresionantes fue el de Santiago Suárez. Quien tuvo como refuerzos a Raiza y Siren Ortiz. Quienes se mostraron muy confiadas de que Santiago levantara la copa. Yo creo que estoy muy feliz. Santiago se lo merece. Vinimos ayer desde México. Estábamos ensayando. Y la verdad, estamos muy felices porque se lo merece. Yo sabía que iba a tener sus once. Santiago va a ganar. Yo sé que nos vamos a llevar la copa a México. No, pero igual Santiago ahorita y los demás bailes que les toquen, él va a darlo todo, todo, todo. ¿Cómo era de esperarse? Esta final fue más que especial para Milena Zárate. Ella se mostró agradecida por haber bailado junto a su hija. Esta pista es mágica. Así que yo soy feliz. Y más feliz aún porque mi mayor premio fue poder bailar una coreografía con mi hija. ¿Cómo te sentiste bailando el día de hoy? Nerviosa. ¿Nerviosa? Yo me la gocé, la pasé. Obviamente los nervios siempre están ahí, pero en algún momento llegar a levantar esa copa, de todas maneras voy a terminar así, abuelita con mi bastón, dando piruetas. Pues hasta levantarme la copa hasta cuando, pues ya me la merezco. Otro que se quedó con las ganas de levantar la copa fue Santiago Suárez, quien era uno de los favoritos, pero el puntaje no alcanzó. Esta copa. Es para ti. ¡Chino Pesaresi! Siempre dándole lo mejor también a uno mismo, ¿no? Es bueno también agradecerse a uno mismo por todo el esfuerzo que uno le da. Hay que agradecer de una manera amorosa. Podrías participar en la nueva temporada del 2023 del Grand Show de repente por la revancha. Claro, si me invitan, yo agradecido y bienvenido. Acá estoy en la pista. El que se mostró sorprendido por el resultado y que sea Gino quien levante la copa fue el guacho Facundo González. A ver, yo pensé que ganaba Santi, te digo la verdad. Yo pensé que ganaba Santiago. Bueno, mucha gente pensó, pero bueno, esto es así, es como unos partidos de fútbol a veces, las finales son finales. Y no es por eso que él tampoco lo merezca y nada. Creo que todos los que estábamos lo merecíamos. Yo soy amigo de Gino, lo quiero un montón. Yo pensé que ganaba Santi, yo. Sin duda, las emociones que vivimos el sábado nos hará recordar esta final por siempre. Todos merecían levantar la copa, pero solo uno alcanzó la gloria. Pero algo nos dice que veremos más de una revancha en el 2023. Atención, atención, atención. Noticia de último minuto. ¿Qué pasó? Mi minuto me informa producción de que a la participante Milena Zárate se le va a entregar una credencial de eso, de participante vitalicia. No, no, no. No, Milenita. Qué maldad. No, Milenita está convertido en la nueva Keiko. No, no. Porecita, ella quería ganar. Pero has escuchado, Gino, a tu gran amigo Facundo que él no apostaba por ti. Lo que pasa es que, como les digo, el trabajo de Santiago ha sido el más constante a lo largo de las galas. Pero lo que yo sí te puedo decir es que en cada gala yo he intentado arriesgar. Yo no he hecho lo mismo que he hecho en la anterior gala, siempre he intentado hacer algo diferente y obviamente complicarme. Se ha notado, mi querido. Es el plan. Ahora, acá yo se lo dije hace un par de días y ustedes creen que es porque Milena, que Milena me cae chinchosa o antipática. También, también. Es mutuo. Es mutuo. Es mutuo. Me cae normal. Milena, me cae normal como cualquier otro invitado. Usted no tiene sangre. Acá lo dijimos que en la puerta del horno se le quema el pan a Milena siempre. Ahorita, ya. Creo que esta parte me parece fuera. Se le quema el pan en la puerta del horno a Milena por décima. Por décima. No seas... No seas... No seas... Cuatro veces. Ser puesto. Ya no postules más. No pasa. Milena tiene más finales que la señora Gisela. No, no sea así. No sea así. Milena se esfuerza mucho. No, pero es tan beso para Milena. Pero me dicen que ella era la primera en llegar. ¿A qué le llegó Milena el día sábado? No. A las seis de la mañana. No, no solamente eso. Les comento inclusive que ella ya estaba ensayando o ya tenía ensayado más o menos lo que iba a presentar para la final una semana antes. Aún si no pasaba o no. Ella ya estaba intentando prepararse previamente. Es que es el destino, ¿no? El destino. Ella, por supuesto, yo creo que es de las que más se esfuerza. Que lo hemos visto en cada una de sus temporadas. ¿Qué le falta? Le falta conectar a Milena. Le falta conectar. Lo que dice Facundo y lo que tiene lleno a Milena, le falta conectar. Que las malas nunca ganan. ¡No! Ahora, su vals estuvo muy bonito. Todo estuvo muy bonito. Todo estuvo muy bonito. ¿Por qué haces lo de las malas? No entendí bien. Por las villanas en la novela. ¿No ha visto siempre la usufadora? No la ganan, pero la verdad es que al final son las que se divierten más. ¡No! Un saludo. Gracias por ver el video.